Valledupar fue beneficiada con 1.040 millones de pesos que destinó el Ministerio de Educación para el mejoramiento de infraestructura educativa. Con más de 1.000 millones de pesos fue favorecida Valledupar y como resultado de la convocatoria de mejoramiento de la infraestructura educativa que adelantó el Ministerio de Educación Nacional en todo el país. Las cuatro subsedes educativas son la Institución Educativa Villa Germania, la Escuela Rural Mixta de Vadillo y la Escuela Nueva del Alto de la Vuelta, donde se invertirán individualmente 180 millones de pesos para el mejoramiento de las aulas y la institución educativa José Celestino Mutis, en la que ejecutarán obras de mejoramiento del comedor con recursos correspondientes a los 500 millones de pesos. Participamos en la convocatoria nacional del Ministerio donde se hace referencia directamente a la mejoramiento de infraestructura educativa. Afortunadamente nosotros sostuvimos y mantuvimos todos los requerimientos que el Ministerio requirió para ser beneficiados en el municipio de Valledupar con cuatro sedes educativas. Esto representa una inversión de 1.040 millones de pesos que van a ser distribuidas en estas cuatro sedes. En Vadillo tenemos la Mixta de Vadillo, tenemos la Escuela Nueva del Alto de la Vuelta. En Villa Germania tenemos también la participación de estos recursos y en la institución de Huacoche José Celestino Mutis. Se van a hacer mejoramientos de aulas y de comedores escolares. Tras la asignación de los recursos, empieza la etapa de articulación entre el Ministerio y el municipio para proceder a realizar el diagnóstico y validación de los sitios y luego definir alcances y presupuestos definitivos para cada intervención. Vendrá ya la parte operativa que es la designación de cuáles son el número de aulas. Están alrededor pues los valores están en 180 millones de pesos por cada una de las sedes y 500 millones de pesos para los comedores escolares en José Celestino Mutis. En ese sentido esperamos la visita del operador que determinen ellos y efectivamente pues hacer los mejoramientos que vamos a continuar nosotros haciendo gestiones ante el Ministerio. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.